Hola, ¿estamos ya? ¿Qué os habéis? Buenas tardes, Sitges. Buenas tardes, Next. Un placer estar con ustedes y haber aceptado esta invitación que nos ha hecho el festival. Idealmente nos hubiese encantado estar en persona en Sitges, pero las circunstancias, el COVID-19 y todo lo que todo el mundo sabe, nos ha evitado estar. Hoy es un placer, estoy en compañía de un amigo, de un hermano, de un aventurero como yo del marketing que hemos compartido, digamos, muchas batallas en varios continentes. Suena un poquito extraño, pero es así. Hemos vivido juntos en América Latina, unos revueltos, en América Latina, en Inglaterra, en Europa. Él como cliente y yo como agencia. Estoy hablando de mi amigo, compañero y socio en algunos lugares, Guido Rosales. Él, además de haber sido, haber trabajado en clientes como Motorola, Coca-Cola, etc., ha sido finalmente IMC para Coca-Cola, tanto en América Latina como en Europa. También ha sido un global IMC de la marca y actualmente es el fundador y uno de los socios de Topline Marketing, una consultora de marketing especializada que trabaja a nivel global, tanto desde Barcelona como Londres como Dubái. Por mi lado, soy Gustavo Martínez. Yo también soy un hijo del mundo, nacido allí en de los mares, pero con catalán de adopción. He trabajado en grandes agencias, grandes por tamaño y grandes por apellidos, y desde hace ya dos años me salí del mundo corporate y ahora estoy como socio y manager de una actividad de una agencia local que tenemos en Barcelona, Buenos Aires, también socios en Madrid, etc. Y la verdad que cuando Camil Roca y la gente del NEXT se nos acercaron y nos dijeron que nos querían invitar a dar esta charla sobre innovación, la verdad, nos pusimos a hablar con Guido. Y vamos a tratar en estos 40, 45 minutos que nos quedan de charla, de más que nada de ilustrarles cómo pensamos nosotros que sea la innovación, cómo tiene que ser la innovación, qué es la cultura de la innovación, y por supuesto desde una visión dual, desde una visión más de cliente, más digamos de consultor, de una visión más de agencia y también excliente en mis primeros años. Yo quisiera empezar esta charla, que espero nos escuchen y nos vean bien a pesar del streaming. Voy a hacer como hacía Arsenio Ol en su cintal, si es que ven algo raro es que somos así, somos así de feo en streaming y no streaming. Pero no se preocupen. Pero quiero empezar con una frase, una frase que a mí siempre me habla, tengo una frase de Sócrates, que dice que el secreto del cambio reside absolutamente en enfocar toda la energía, no en luchar contra lo viejo, sino en enfocarse en la construcción de lo nuevo. Y esto creo que hoy, hoy en día, por desgracia, es extremadamente relevante, visto las condiciones que nos ha tocado vivir a partir del marzo del 2019. El COVID, lo que nos ha pasado, la pandemia, el parálisis, el análisis, qué hacemos, qué no hacemos. Entonces, el objetivo de hablar hoy de innovación es, por favor, quédense con este concepto de focalicémonos toda nuestra energía, no en tratar de cambiar lo que pasó, sino cómo hacemos lo nuevo. Y es un poquito lo que les vamos a presentar. Nos vamos a ayudar con unos slides, más que nada, para que puedan seguir mejor lo que decimos. Y, por favor, encantados de que haya preguntas, charlas, comentarios, que es lo más interesante escucharles a ustedes. Con todo esto de innovación también es un poco diferente, ¿no? La forma de presentar. Acá estamos nosotros viendo una pantalla y viéndonos a nosotros mismos, con lo cual tampoco sabemos vuestras reacciones, ¿no? Cómo van, cómo los vamos llevando y cuál enganchado están con la presentación. Pero, bueno, como decía Gustavo, si hay alguna pregunta o alguna duda, si se puede, se pregunta, y si no, al final lo haremos. Lo que voy a hacer ahora es compartir mi pantalla. Espero que, imagino que ahora están todos viendo la pantalla. Está en inglés por una obvia razón, es que, bueno, la audiencia a veces también va cambiando. Pero, si se comparte la presentación, compartirla en inglés también puede generar mayor engagement con una audiencia mucho mayor. De lo que decía Gustavo, también me gustaría sumar dos puntos importantes que nos gustaría dejarles a ustedes en todo esto. Lo primero de todo es, ¿por qué es importante la innovación en las compañías? Sobre todo, ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es el desafío de la innovación? ¿Y cuáles son las implicaciones que realmente impactan? Sobre todo dentro de la organización. Y ahí es donde queremos transmitir nuestra experiencia en las compañías donde hemos trabajado, en los proyectos que hemos liderado. Y básicamente es eso, ¿no? Es darle nuestro punto de vista de innovación basado en nuestra experiencia. Hablamos del mundo cambiante. No nos queremos poner en detalle acerca de la situación del COVID. Sabemos que esto nos afecta, sabemos que es algo que está, se quedó acá con nosotros y estamos evolucionando y batallando con la situación. Sí queremos tocar de un concepto que en su momento y hace tiempo lo venimos hablando. Y es esto que hablamos del mundo del nanosegundo. ¿Qué es el mundo del nanosegundo? El mundo del nanosegundo es en este mundo donde todo pasa tan rápido. Las cosas pasan tan rápidos. Las tecnologías avanzan tan rápidos. Se lanzan nuevas aplicaciones. Se lanzan nuevas tecnologías. De una forma tan rápida que no tenemos tiempo de asimilarlo. Y cuando digo no tenemos tiempo de asimilarlo, esto es no tenemos tiempo de aprender todo esto que está pasando. Incluso la situación que estamos viviendo actualmente. Estamos en un mundo del nanosegundo. Una nueva pandemia que nos agarró totalmente desprevenidos a todo el mundo. Y estamos aprendiendo y tratando, y seguimos aprendiendo, porque no sabemos todavía incluso los efectos secundarios, etcétera, etcétera, de esta enfermedad que nos está afectando a todo el mundo. Este mundo del nanosegundo nos lleva a esto, a vivir un tiempo de incertidumbre total. Vamos a seguir viviendo este mundo hace 10 años que comenzó y está acá para quedarse. Es la forma de hacer negocios. Es la forma de crear marcas. Es la forma de mantener marcas. Ahora el desafío grande es ver cómo nosotros, los ejecutivos, las personas que trabajamos marcas, vamos a saber qué vamos a abrazar en este mundo del nanosegundo. ¿Cuáles son las cosas que vamos a tomar para poder, obviamente, maximizarlas? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que dejar pasar? Porque, obviamente, son tantas que no podemos abrazar todos. De hecho, si nos miramos en este mundo tan cambiante, y lo que decíamos, que un nanosegundo se habla también de que hoy el spam de atención no va más allá de tres segundos. Todo es corto, todo se recorta y encima estamos rodeados de situaciones. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Bueno, esto nos llevaría seguramente a otra conferencia de tres horas solo hablar de los problemas a nivel político, los problemas de la vacuna, los problemas de diversidad, los problemas de empoderamiento, los problemas de sostenibilidad, variables que hace quizás dos o tres años no eran tan relevantes y que hoy prácticamente son la orden del día. Esta mañana hablaba con un cliente que estábamos hablando justamente de cuál es el propósito, cuál es la propuesta, la proposición de la compañía, y ya se planteaban dudas de, bueno, pero tenemos que tener en cuenta los factores de sostenibilidad, los sectores de equal pay, los factores de género, toda una serie de elementos que quizás antes no existían. O sea, no solo tenemos la premura del tiempo, la reacción, sino una serie más de variables totalmente exógenas que nos están afectando en el día a día de la compañía. Pero el tema importante es, ¿y cómo se nos afecta esto a nosotros? Como consumidores, como personas, como trabajadores, como personas que trabajamos en corporaciones, como entrepreneurs, cómo conseguimos sobrevivir y tratar de superar estas olas que nos van viniendo. ¿Cómo podemos controlar o cómo podemos monitorizar el aumento de miedos que han surgido? Hasta hace un año todo el mundo hablaba de ir a congresos, todo el mundo hablaba de ir a conferencias como la que estamos hablando hoy, todo el mundo se subía a un avión tranquilo. Yo me tuve de viaje mañana, ayer me tuve que hacer un PCR, que tengo la nariz muy grande, pero me la perforaron como el túnel del Cadí, y el domingo me tengo que hacer otro PCR en Estados Unidos porque tengo que volver el martes. Con lo cual, entran miedos, ¿seré positivo o no seré positivo? ¿Qué va a pasar? El tema de la privacidad de consumidores. Creo que el hecho de cada vez entrar más en este mundo de e-commerce, este mundo digital, este mundo online, hace que nos sentamos más desprevenidos. Nos estarán viendo, nos estarán escuchando. El otro día, hasta mi suegro de 89 años, me preguntaba si le escuchaban en su teléfono. Digo, bueno, quizás sí, quizás no, depende de lo interesante de lo que hagas o lo que puedas hablar a la hora de consumir. Temas, ¿para qué vamos a hablar de temas de bienestar y de salud? Todo lo que hemos dicho, cómo nosotros podemos ser sostenibles, cómo tenemos que utilizar con los temas de reciclaje, cómo la gente cada vez es la compra, las actuaciones de compra son, digamos, cada vez menos humanos. Y el otro día tuve la suerte de poder estar con la gente del Corte Inglés, que evidentemente han vivido estos momentos de COVID de forma dramática. Les cerraron todos los centros, solo podían mantener abiertos, digamos, los supermercados. Pero por otro lado nos contaban que dentro de esa situación les pasó algo increíble. Y no sé si fue por una innovación preparada o por una realidad, que en tres meses crecieron desde el punto de vista de online todo lo que no habían crecido o lo que pensaban crecer en los próximos cuatro años. Y el último detalle es la famosa pregunta sobre el tema de fake news, la información es reliable o no. Y creo que estamos viviendo en vivo y en directo. Y yo, de hecho, mañana me voy a ir a Estados Unidos y quiero realmente tener el pulso de lo que está pasando en el país, en teoría, abanderado de la democracia y de la libertad de este país. Incluso ellos mismos se autodefinieron República Bananera, cosa que no me he escuchado en presidente americano. Y de todo esto, de lo que está parlando en el mundo, de lo que nos ocurre a nosotros, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Acá lo que contaba Gustavo, de todo esto que nos está afectando, lo dividimos en tres partes. Los factores externos, cómo esto afecta a las personas, a los seres humanos, a nosotros. Y luego, al final, cuál es el rol de las marcas, de un negocio. Cómo van a tener soluciones a estos problemas. ¿Qué es lo que nos importa acá? Primero, como decíamos, en el mundo del nanosegundo, que todo cambia tan rápido que necesitamos ver qué es lo que vamos a tomar. Sí, todo cambia muy rápido, pero hay ciertas cosas y ciertos principios que se mantienen. Y esto es para nosotros, en este slide quisimos comentarles algunos de esos principios que se mantienen. El primero es los factores externos, en análisis de lo que llamamos las macro forces, cómo afectan a nosotros, cómo afectan a la sociedad, cómo afecta al mundo. Esto se utiliza, y lo que hacemos es utilizar, obviamente, toda la parte de data analytics, entender cuáles son los foresights, cuáles son esas tendencias, cómo afectan a las personas. Cómo esto me impacta a mí, a un ser humano, a una persona de carne y hueso, a Guido Rosales. Y, al final, lo que va a ser relevante a todo esto va a ser cómo las marcas van a estar trayendo soluciones a estos problemas. Soluciones que pueden ser desde Jayli, que es uno de los mayores retailers en China, que durante la situación del COVID lo que hicieron fue incrementar la distribución de sus productos a través del uso de drones. En la parte de Health and Wellness, Bee Hamburger lo que hizo fue realizar una hamburguesa totalmente vegetariana, que logra muchísimo menos impacto en el medio ambiente, que tiene la misma cantidad de proteínas que una hamburguesa, y que realmente sabe muy bien. ¿Para qué? Para dar una solución a un problema que muchos consumidores estaban demandando. Estos principios se mantienen iguales. Estos principios nos cambian. Estos son los principios que tenemos que conocer cuando queremos empezar a innovar. Hay un punto importante cuando hablamos en innovación y creatividad, y esto siempre me gusta un poco provocar de esta forma, porque creo que tenemos tantas definiciones en la literatura actual de qué es innovación. Creo que todos ustedes están cansados de haber escuchado o leído o visto distintas definiciones. Lo que hicimos fue poner una definición que para nosotros incluso es práctica. ¿Por qué? Para mí lo más práctico de todo es, primero, juntar creatividad e innovación. Son dos cosas que no se pueden separar. Y me gusta definir primero creatividad. ¿Qué es la creatividad? La creatividad es acerca de tener una idea. Tenemos una idea, se desarrolló esa idea, está el proceso de ideation, se creó la idea. Esa es creatividad pura y dura. Ahora bien, la creatividad por sí sola no sirve para nada. El momento que se toma esa idea y se ejecuta, desde que se desarrolla la idea hasta la ejecución, hasta meterla en el mercado, una idea que puede ser desde una idea creativa, salida de una agencia de publicidad, desde un nuevo producto, desde un prototipo que se está testeando hasta ejecutarlo en el mercado, hay todo un proceso, hay un montón de fases. Todo ese proceso yo lo denomino innovación. Entonces, innovación es acerca de la ejecución y todos los procesos para ejecutar esa idea. Y creatividad es el desarrollo de la idea. ¿Por qué me gusta hacer esta separación, primero, de las definiciones? Porque obviamente vamos a hablar mucho de innovación y vamos a hablar mucho de creatividad. Y es bueno que entendamos cuál es nuestra definición. Y lo que yo siempre digo es, a ver, a mí, lo he vivido en carne propia, los ejecutivos estamos llenos a veces de muchas buenas ideas. Y estas muchas buenas ideas quedan en el cajón del escritorio de una corporación, de una multinacional o de una oficina. Muy pocos son aquellos que toman una buena idea, tienen la capacidad de obviamente evaluar esa buena idea, pero tienen el coraje de ejecutar esa idea. Cuando empiezan a ejecutar esa idea y empiezan a hacer transformación dentro de la organización para ejecutarla, ahí están innovando. Esa es la innovación. Y fíjense que hoy aquí, de hecho, verán que hay dos logos, ¿no? O sea, parece como consultora y agencia o cliente y agencia, nos hemos puesto de acuerdo en este char. No era fácil. Es un char muy sencillo, de muy pocas letras, pero nos ha costado un poquito algún puñetacillo y alguna sangre esta noche entre Guido y yo, ¿no? Pero en realidad lo que pretendíamos resumir es que creatividad, lógicamente, es el desarrollo de esa idea, y que puede salir de una agencia de publicidad, de una agencia de diseño, de una agencia digital, de una central de medios, nadie tiene la potestad de creatividad y la creatividad está en todas partes. Pero muchas veces la frustración surge y nos ha pasado conjuntamente, cuando los dos estábamos en América Latina, yo como agencia, él como cliente de Coca-Cola trabajando, que vinimos con una idea fantástica para el lanzamiento de un nuevo producto, con una nueva máquina vendida, y entrábamos en los procesos, en las, llamemos las forcas caudinas, de los procesos de Pianel, o los procesos de aprobación, o los diferentes firewalls de las compañías, y ahí se nos moría la idea. Y nos surgía la enorme frustración. Y eso, a su vez, generaba una frustración dentro de la agencia, porque ya no generábamos más ideas. Porque, claro, ¿para qué las vamos a traer si luego el proceso nos mata? Y me imagino que muchos de las audiencias que están del lado de las agencias cuántas veces habrán vuelto con sus carpetas, con sus más maravillosas ideas, a la gente diciendo, ¿para qué voy a traer esto si en ese proceso, digamos, me están matando? Y la frustración ocurre del lado del cliente también. Porque nadie no quiere ser creativo per se. Todo el mundo quiere tener el sí, pero muchas veces el tener sí dentro de una corporación no es tan fácil. Incluso dentro de una compañía pequeña, por temas de capital, por temas de aprobación, por temas incluso de ego, de diferentes layers de compañía. No es que esta idea tiene que salir de headquarter. Esta idea no puede salir de un mercado periférica. Imagínate si esta idea puede salir de América Latina o de Asia, todavía es más complicada, etcétera, etcétera. Por eso nosotros, y me imagino que a lo largo del festival se habrá hablado de muchísima creatividad, de fantástica creatividad, de maravillosa ideación. Nosotros vamos a ser un poquitito más down to earth y vamos a hablar de procesos. Y no quiero asustar a nadie, ¿eh? No queremos ser aburridos para nada, pero sí cuáles son los procesos, cuáles son las culturas que van a permitir después que la creatividad florezca y que la innovación permita que esa creatividad llegue a buen puerto. Dentro de esto voy a contarles una anécdota personal también, ¿no? De cómo desarrollar creatividad y innovación juntas. Incluso trabajando con Gustavo, estaba liderando Oilby en ese momento y había trabajado con el equipo de Gustavo. Habían traído una de las ideas, que era una vending machine de tres metros, la vending machine que muchos han conocido el caso. ¿Cuál era el objetivo de esta vending machine, no? Había una idea creativa por detrás que era vamos a hacer una vending machine de tres metros, bárbaro. Pero el objetivo acá era cómo conectaba esto con la marca, el por qué. Porque la pregunta más importante hay que hacernos es why, ¿no? ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Cómo conecta con mi marca? ¿Cómo esto va a ser disruptivo? ¿Cómo esto va a generar negocio también, no? En definitiva. La conexión con la marca era que esa vending machine de tres metros iba a ser para el Día del Amigo. El Día del Amigo es muy celebrado en Latinoamérica. Todo el mundo se reúne. Y acá era el Día del Amigo, dale una mano a tu amigo, súbelo a tus hombros, pon un euro y te llevas dos Coca-Colas. Lo que se hizo con esa idea primero fue romper varios procesos dentro de la compañía. La idea la trajeron dos o tres semanas antes del Día del Amigo. Había que hacer varias vending machine de tres metros. Era casi un poco imposible. Me acuerdo bien que estaba hablando con el CMO de la región y le conté la idea. Me dijo, te estás metiendo en problemas. Alguien se va a romper la cabeza. Le dije, bueno, el problema es que ya lo estamos haciendo y lo estamos ejecutando. ¿A qué voy con todo esto? Hay veces que, por un lado, sí vamos a ser desafiados por ideas que son más disruptivas. Pero, por otro lado, tenemos que tener ese coraje. Tenemos que saber cómo manejar los procesos internos de una compañía donde estamos. Ya sea una corporación, una compañía grande, una compañía pequeña. Y cómo luego vamos a buscar que esto no solamente sea una acción in and out. Que no sea algo que genere impacto. Sino, obviamente, genere impacto para la marca, genere relevancia para la marca. Pero también genere negocio. O sea, obviamente me haga vender más. Y ese es el porqué que vamos a ver más adelante. Y un poco lo que le vamos a transmitir a ustedes. De cuáles son las implicaciones de la innovación en las marcas o en las compañías. Pero antes que eso, y siguiendo en este funnel que estamos contando de nuestras experiencias y de lo que pensamos que es una cultura de innovación, van a ver que no hablamos de proyectos de innovación. Nosotros hablamos de cultura de innovación que tiene que invadir la compañía. Hay algo que nos gustaría hacer como un warning. Que es lo que decimos, no caer en las trampas. Y muchas veces la innovación dentro de una empresa, dentro de una corporación, micro, macro, da igual el tamaño, da igual el sector, da igual si es gran consumo, igual si es bienes perecederos o servicios financieros. Hay algunos elementos que pueden ser trampas que hagan que maten a la innovación, maten a la creatividad, generen la frustración que decíamos antes. El primero lo que llamamos la dilución de la inversión. Todos sabemos y todos hemos vivido que los recursos son escasos. Me imagino que para todo el mundo es muy familiar, no hay CAPEX, no hay capital expenditure, no podemos invertir y ya está. Con lo cual, cada vez que tenemos un proceso de innovación hay que tener mucho cuidado cuáles son sus fases, cómo lo vamos a financiar para no diluir esas inversiones. El segundo es lo que llamamos el lag de control, o sea, la falta de control y el foco. A veces cuando quizás somos demasiado ambiciosos con esa innovación o queremos llegar muy rápido a puerto, podemos tener control si no tenemos realmente los pasos y los procesos marcados. Hay un punto acá que es muy importante, esto que hablamos del mundo del nanosegundo y de tantas nuevas tecnologías, tantas nuevas aplicaciones, tantas nuevas ideas que se nos presentan todo el día. La pregunta es, ¿cuál es la que tengo que tomar para mi negocio? ¿Cuál es la que yo tengo que abrazar? Obviamente, mi respuesta a ustedes es, primero tengo que entender el por qué, por qué lo voy a hacer. Y yo digo que a veces los ejecutivos pecan o pecamos de ser niños en una juguetería. A veces tenemos la suerte de tener recursos, en algunos casos no tenemos recursos, pero cuando tenemos algo de recursos empezamos a ver que hay muchas alternativas allá afuera y queremos desarrollar un montón de aplicaciones. Quiero hacer esta aplicación, quiero generar esta nueva tecnología, quiero ejecutar esta nueva idea. Y ahí es donde ocurre todo esto, ¿no? Diluir inversión, perder el foco dentro de la compañía, perder el control, sacar recursos humanos, recursos que están trabajando para el core business, el negocio central de la compañía, para ponerlos en algo que por ahí no tiene sentido. Y eso lo vemos muy a menudo, eso pasa muchísimo en todo tipo de organización, ya sea grande o pequeña. Incluso con pequeños budgets, ¿no? Que a veces se distraen con pequeñas cosas que yo digo espejos de colores que nos hacen llamar la atención y perdemos el foco con lo que hacemos y con lo que ejecutamos. El otro punto es el externo, es acerca de qué pasa si no innovamos, porque podemos tomar la otra punta que es, bueno, si hay mucho allá afuera y corro el riesgo de diluir inversión y perder control, no hago nada y dejo que lo haga otro. Bueno, el riesgo de no hacerlo es, dejarán de ser los líderes, serán un me-toos, estarán copiando lo que hagan otros, perderán la oportunidad de nuevos negocios, perderán la oportunidad de expandir una categoría, perderán la oportunidad de buscar nuevos hábitos o generar nuevas ocasiones de consumo, o perderán competitividad. Estas son las implicaciones que suelen ocurrir en las compañías. De nuevo, hablando de este contexto, de este mundo del nano segundo y cómo esto nos impacta. Luego, pasa lo siguiente, y ustedes se habrán acordado un poco lo que les contaba anteriormente, ¿no? Esto de, a veces las compañías toman la decisión de no moverse a la velocidad que se tienen que mover, por muchos motivos. Les puedo dar algunos, algunos es porque no tienen la capacidad dentro de la compañía, no tienen los skills, como decimos, ¿no? No tienen las personas adecuadas, no tienen el proceso adecuado. Están equivocados y creen que la innovación es un departamento, y por ahí desarrollan un departamento que se llama departamento de innovación. Eso es totalmente un error para cualquier tipo de compañía, sea grande o pequeña. La innovación tiene que estar en toda la organización. La innovación tiene que ser adoptada por el dueño de la compañía, por el senior leader team de la compañía, por cada uno de los ejecutivos de la compañía, incluso por el ecosistema de partners que tenga esa compañía. El caso es el caso de Kodak. Ustedes, bueno, la generación nueva capaz que ni conoce Kodak, ¿no? O sea, en este momento. Si los que nos acordamos de esta marca, de que era una marca icónica, ¿qué pasó con Kodak? Permíteme decir, cuando yo estaba trabajando en Nueva York para Obilvy, que era nuestro tercer grande cliente mundial, o sea, nuestro tercer... ¿Dónde está Kodak ahora? ¿Dónde está Kodak ahora? Aparte de en Rochester, en New York, en el estado de Adel, realmente creo que solo está en el sector farmacéutico y clínico. O sea, lo que tú decías, una empresa que realmente ha sido absolutamente disrupted por la falta de innovación. Lo más raro de todo esto es que Kodak fue el líder de las cámaras digitales. Las cámaras digitales fueron creadas por Kodak. ¿Y qué pasó luego? Vino el boom de los teléfonos celulares. Kodak no supo adaptarse al mercado. Ellos prefirieron mantener su foco en el core business. Se miraron el ombligo, miraron el core business, dejaron de ver el contexto, dejaron de entender lo que... Acuérdense de lo que dije en el comienzo, ¿no? ¿Cuáles eran las macro forces? ¿Cómo eso afectaba a las personas? ¿Y qué es lo que querían al final? ¿Cuál es la solución que se podía dar a los consumidores? Lo dejaron de ver y se quedaron perdidos en su momento Kodak. Y ahí está la marca que... Ahí está, o ahí no está la marca, ¿no? Creo que debe estar en el cementerio en este momento. Por otro lado, tenemos otro ejemplo. Acá el ejemplo de Facebook y Mark Zuckerberg, ¿no? En el momento que Facebook se vio amenazado por un nuevo entrante, que era Instagram, que empezaba a hacer ruido, y Facebook se dio cuenta que ellos no tenían los talentos dentro de la compañía o el know-how dentro de la compañía para hacer lo que estaba haciendo Instagram, ¿qué hizo la compañía? Enseguida decidió habilitar la cartera, la billetera, y salir a comprar Instagram y incluirla dentro de su parte de negocio. ¿Para qué? Para generar know-how dentro de la compañía. Hay un caso muy reciente que me gusta mencionarlo y no sé si todos lo conocen, pero ¿qué pasó ahora con Dollar Club? Este modelo de suscripción de hojas de afeitar, ¿no? Para aquellos que no lo conocen, una compañía que estaba teniendo, nació en el 2012, empezó a generar ventas después de 3, 4 años de mantener el negocio, un modelo totalmente disruptivo, un modelo totalmente innovador, vendían hojas de afeitar por suscripción, y obviamente luego de empezar a vender las hojas de afeitar, empezaron a generar negocios adyacentes, como todo servicio de personalización para el cuidado personal de los hombres. Vino una mega multinacional, Unilever, se dio cuenta de lo que estaba haciendo Dollar Club, ¿y qué hizo? Unilever no tiene el know-how del direct-to-consumer, de un modelo de suscripción como tiene, fue, puso un, en español serían mil millones de dólares en la mesa, y compró la compañía. Ahora Dollar Club es parte de Unilever, y Unilever está en este momento, obviamente, aprendiendo ese know-how, y viendo cómo en algún momento lo llevará al resto de los negocios. Otro ejemplo aquí, y este ejemplo lo voy a tocar más, sobre cómo impacta en cuanto a las personas, no voy a hablar únicamente de la tecnología acá. El mundo de la industria de automóviles, obviamente está siendo totalmente challengeado, ahora es muy raro que las personas, más en Europa, compren autos en este momento, estamos más en el modelo del renting del auto, donde lo voy cambiando, o incluso con mi aplicación puedo ir, en mi caso, yo desde que me mudé desde Latinoamérica a Londres, no tuve más auto, en este momento estoy usando el modelo de renting, tengo una scooter para morir en Barcelona, y cuando tengo una familia grande, cuando tenemos que irnos a algún lugar, alquilo una auto de siete plazas de asientos, porque no me puedo mover con esa auto acá. Pero bueno, acá en el mundo de la industria de autos, ¿qué pasó? Estaba liderado por BMW y Mercedes en la parte de lujo, y ellos tenían una propuesta, que ellos se vanagloriaban de hablar de, vamos a hacer algo bueno por el mundo, queremos empezar a transformar, y hacían ciertas inversiones detrás de esto, programas de sustentabilidad, hasta que vino una compañía que directamente no dijo, voy a hacer algo bueno, dijo, estoy haciendo algo bueno por el mundo. Y ahí entra Tesla con un modelo totalmente disruptivo, con una tecnología totalmente disruptiva de autos eléctricos, donde el lujo ya dejó de ser el diseño, dejó de ser únicamente diseño y funcionalidad, donde el lujo pasó a ser, obviamente también, status. Y el status acá no era el de que me vean manejando un Mercedes, un BMW, un BMW, sino que me vean manejando un Tesla. ¿Por qué? Porque si yo manejo un Tesla es porque estoy haciendo, estoy contribuyendo para hacer este mundo un mundo mejor. Estoy manejando un auto que hace algo bueno por el resto, por el mundo. Y ese es un Tesla, y no es un BMW. Lo que sí es importante a nivel también de innovación, que antes Guido lo comentaba con el ejemplo que vivimos conjuntamente, que muchas veces, en el caso de la máquina vende a mucha gente, y muchas veces pensamos que innovación es o nuevo producto, o nuevo packaging, o nuevo equipo. Y insisto, el tema no va por ahí. La innovación es una cultura, la innovación no es un departamento. La innovación no le corresponde a R&D, solo por un tema de características de producto. La innovación no le corresponde a la agencia de diseño, de traerles una nueva etiqueta, o a la agencia que hace el PET de la botella, que puede ser más sostenible o sostenible. La innovación va desde el CEO de la compañía, desde los stakeholders, a todos los niveles. A mí me recuerda hace muchos años, y eso demuestra lo viejo que soy, se hablaba del CRM, de la cultura del CRM, que el CRM era la responsabilidad del departamento del CRM. ¿Son así con eso? Exactamente. De otro CRM. De otro CRM. No, es una cultura de compañía. Que el cliente esté al centro de la compañía no dependía solo de la gente del CRM, dependía de toda la compañía. Esto ocurre exactamente igual. Todo, absolutamente todo, tiene que ser cultura de innovación. Por eso hay empresas que ya en su propio, como decíamos antes, propuesta de compañía, su purpose, en su misión y en su visión, tienen la innovación como parte del ADN. Y creo que con las nuevas generaciones, sobre todo con el mundo tecnológico que nos estamos, digamos, conviviendo, sobre todo a raíz también del COVID, si esa innovación no hace parte del ADN, la verdad que van a tener situaciones muy de alto riesgo a nivel de supervivencia. A mí me gustaría pensar, hace 10 años, cuando se hablaba de Airbnb o cuando se hablaba de Amazon o cuando se hablaba de otras compañías, ¿quién iba a pensar que hoy, prácticamente, la industria hotelera no solo estaba challengeada por el mundo del COVID, sino por el mundo del Airbnb, o el mundo de la circulación de taxis, iba a estar challengeada por el mundo del Uber. Que ya son compañías que nacen a través de la innovación y que toda esa cultura, digamos, absolutamente, como dicen los americanos, percolating mejor compañía. Está involucrada en toda la empresa. Aunque la industria automotriz iba a estar challengeada por una aplicación, ¿no? Donde puedo optar donde coger un auto, usarlo y dejarlo en otro lado. ¿Quién va a comprar autos hoy en día? Les estuvimos dando toda la parte, vamos a decir, más macro, más para entender bien a qué nos refirimos con innovación. Seguro que en la cabeza de ustedes y aquellos que son ejecutivos o dueños de empresas o manejan compañías o marcas, la pregunta es, bueno, y al final, ¿cómo bajo a tierra esto? ¿Cómo lo aterrizo en mi compañía? Y lo más importante, como les decía, para mí siempre en marketing digo, la pregunta más importante es el por qué. ¿Por qué voy a hacer esto? En definitiva, innovación, lo que hablamos, y ya esto no es poner métricas, esto es los procesos de innovación. El proceso de innovación me tiene que garantizar que sea recurrente, que sea sustentable, que me permita a mí generar un proceso donde mi negocio va a estar generando resultados continuamente. y eso es lo que hace el negocio sustentable. ¿Cómo me va la innovación a ayudar a descubrir oportunidades de crecimiento? A veces decimos adyacentes que están cerca de mi negocio principal, a veces decimos breakthrough. Les di el ejemplo de, ahora les voy a, les puedo dar un ejemplo, acuérdense de Amazon, cuando surge Amazon, ¿no? El core business de Amazon que era vender libros. Vender libros. Uno compraba libros por Amazon cuando recién salió Amazon. Pero en el fondo no era eso, ¿no? Se dieron cuenta y dijeron, bueno, estamos vendiendo libros. Nuestro negocio adyacente sería ir por libros digitales. Y ahí lanzaron Kindle, ¿no? Donde no solamente vendieron libros, sino vendieron un producto físico para leer libros de forma digital y donde podías también tener suscripciones a venta de libros. Pero fueron más allá y en el stretch en donde fueron a ver la oportunidad grande de su negocio y por eso se transformó en el monstruo que se transformó, empezaron a ser un distribuidor. Son el distribuidor incluso de, vamos a decir, de groceries más grande del mundo. Incluso hoy es un canal, Amazon. Tenemos Amazon Prime donde podemos ver contenido. No me voy a poner en detalle de explicarles por qué tienen Amazon Prime, pero imagínense la riqueza de información que tiene de cada uno de nosotros, que saben qué es lo que nos gusta, cuáles son las, pueden predecir nuestros gustos, incluso luego podemos obviamente comprar lo que vemos en televisión, lo podemos comprar. La innovación también trae un círculo o un ciclo virtuoso dentro de una compañía. De nuevo, esto es un proceso y de la innovación se aprende. Por eso Unilever compra Dollar Club, ¿no? Al tener, empieza a absorber el know-how que no tienen dentro de la compañía. Y esto lo que va a hacer es retransformar la compañía de Unilever. Y obviamente nos da una ventaja competitiva versus nuestros competidores. Ahora, ¿cómo lo bajamos a tierra? ¿Cómo nosotros podemos innovar en las compañías? Incluso en donde estamos, ya sea una pequeña empresa o una empresa más grande, ¿no? Hablamos que esto es una cultura. La cultura nos lleva también a tener, por un lado, un comportamiento. Comportamiento de tener coraje de tomar las decisiones a veces con el corazón, a veces con la cabeza, a veces decisiones donde nos vamos a equivocar. Y lo que sí vemos, y a mí me ha pasado incluso cuando venía de Latinoamérica a Europa, una de las de las partes dentro de la misma compañía de los cambios culturales más grandes que veía que aquí había una gran aversión a innovar. Más a ver, sobre todo, mucho temor a tomar decisiones, mucho temor a equivocarse, mucho temor a fallar. Venir de Latinoamérica a nosotros nos había dado una cintura, una gimnasia de tener que todo el tiempo estar haciendo cosas distintas y muchas veces equivocándonos para sobrevivir por las crisis que teníamos, ¿no? Teníamos que estar innovando y teníamos que hacer cosas diferentes para sobrevivir, para buscar nuevas ocasiones de consumo, para buscar hacer crecer una categoría, para meter nuevos productos. Teníamos que ir con un cuchillo en la boca, decía, ¿no? Y acá había mucho temor a hacer eso. Entonces, hay un tema de comportamiento que se tiene que romper dentro de las compañías. Obviamente no es fácil y esto no lo puede romper una persona de grado medio, esto tiene que ser top-down, ¿no? Tiene que estar, como dijimos, esto apoyado y es la parte del endorsement desde el borde de la compañía, desde el dueño de la compañía a los colegas de las distintas áreas que entre todos tienen que abrazar este proceso de innovación. El otro punto importante que sí creemos y estamos convencidos de la innovación, la innovación nos tiene que llevar a buscar a pasar de crecimientos, vamos a decir, incrementales a crecimientos exponenciales. El crecer un 2%, 3%, un año atrás, tres años atrás, la verdad, depende de la categoría, era poco, teníamos que hablar de crecimientos exponenciales. Hoy en día si crecemos 2%, ya sabemos que ya es un crecimiento exponencial versus el año pasado, ¿no? Pero la innovación en definitiva nos tiene que ayudar a mantener nuestro core business buscando el crecimiento incremental en el core business y buscando el crecimiento exponencial en esas áreas que ya sean adyacentes o ya sean breakthrough. Esto nos habla de procesos, ¿no? Procesos, hoy, hace un par de años está muy de moda hablar de procesos agile. ¿Por qué agile? Esta terminología que viene del mundo de la tecnología y se metió en el mundo de las empresas incluso en marketing. El proceso agile es donde nos va a permitir a generar, tenemos que generar un ecosistema. El ecosistema no podemos querer innovar, ser disruptivos cuando trabajamos siempre con los mismos recursos, con las mismas personas. Necesitamos challengearnos a nosotros, necesitamos que nos desafíen desde afuera. Por eso es muy importante y yo creo que una de las fórmulas de éxito de los procesos de innovación que manejé fue de nutrir o nutrirme de los equipos externos adecuados. Y estos equipos pueden ser desde agencias creativas, desde agencias diseños. Trabajamos mucho con universidades, a veces utilizamos muchos equipos de universidades con cabezas frescas, cabezas que están recién formándose, mucho más abiertas y challengean lo que hacemos con aceleradoras, con incubadoras, incluso con NGOs donde ellos ayudan a tener un aporte mucho más holístico y ver cómo lo que vamos a estar desarrollando puede tener un impacto ya sea en la sociedad o en el medio ambiente. Por eso es muy importante trabajar con recursos externos. Para mí esto que parece tan simple no lo es y muy pocas compañías utilizan este tipo de recursos. Yo creo que esta es una receta fantástica y la verdad que se la robamos a Guido y yo la aplico en diferentes compañías y es que muchas veces cuando hablamos de innovación volvemos al tema de la... Acuérdense que hablábamos de diluir los recursos, ¿no? ¿Cómo hay que aplicar? ¿Cómo hay que, digamos, apostar esos recursos en el proceso de innovación? Nuestra receta y lo único que tiene que bueno es de experiencia, espero que les pueda servir, es que el 70% de aquellos recursos que ustedes destinen a innovación sea para el core business, o sea, para aquello que cada día nos está dando de comer, cada día nos está generando nuestro revenue. El 20% es como un poco, casi un pareto distinto, no es un 80-20, es un 70-20-10. El 20% es para el stretch, es decir, dentro del core, aquello que podemos estrechar dentro de lo que es el día a día de nuestro negocio habitual es para donde tiene que ir ese 20% de los recursos. Y por último, y nosotros lo llamamos breakthrough, a veces las palabras inglesas tienen esas ventajas en las españolas, digamos, lo que sería realmente la innovación de último nivel o el 3.0, tiene que ser un 10% para aquello que pueda representar la mayor disrupción tecnológica dentro de lo que es nuestro día a día. Por eso, por eso, esta es nuestra receta. Les voy a contar mi experiencia en Coca-Cola y cómo lo manejaba. Esta receta la venía aplicando desde el 2008. Cuando estaba en Latinoamérica y contaba con recursos, podía trabajar y asignar recursos de esta forma para evitar lo que contó Gustavo antes, no diluirnos. 70% era claro que tenía que ir al core business. ¿Cómo podemos hacer crecer Coca-Cola? Sobre todo Coca-Cola roja. Eso es, todas las acciones, vamos a decir, business as usual, ¿no? Lo que hacíamos siempre con Coca-Cola desde las plataformas de comida, las plataformas de Navidad, las plataformas de fútbol, reclutar a las nuevas generaciones, etc. El otro 20%, o un 20%, lo usaba para traer ideas que tenían que estar conectadas con el negocio, tenían que estar conectadas con la marca Coca-Cola, tenían que ayudar a hacer crecer las ocasiones de consumo, pero tenían que ser disruptivas también, tenían que hacer ideas diferentes. Ahí estaba el ejemplo que les comenté antes de la venda de imagen de 3 metros de altura, que obviamente que había hecho incrementar las ventas durante el mes de agosto en 1000% en las vending machines, porque obviamente era una novedad y generó su impacto positivo. Y el otro 10% en ese breakthrough, el breakthrough son ideas que son totalmente, van a romper con el status quo, van a romper incluso buscar alternativas de negocio, vamos a decir, paralelas. Acá el ejemplo que les voy a dar, esto era algo que en el 2013, 2014, lo empecé a ejecutar en Europa, haciendo un piloto, era transformar cada botella de Coca-Cola en un medio. ¿Cómo era esto? ¿Y por qué? Como les digo, la primera pregunta es el por qué. ¿Por qué? Primero porque había 500 millones de personas que tenían una lata o una botella de Coca-Cola en la mano todos los días en Europa, en todos los países de Europa. El segundo porque no había un medio regional que a mí me podía dar la escala que yo buscaba para llegar con el mismo mensaje y poder tener la relevancia que quería en la región de la misma forma. Y lo tercero era porque el día de mañana podíamos nosotros generar revenues a través de esto, generando un nuevo canal, un nuevo canal de contenidos donde yo escaneaba la botella, sabía quién era la persona y le podía dar un contenido totalmente customizado. Y aquí no solamente era contenido relevante, sino también podía hacer promociones y podía incluso saber si quería transformar la promoción para una Coca-Cola roja, para una Coca-Cola cero, para una Coca-Cola light o lo que fuera. La otra parte del proceso importante es la interna, saber contar con las personas adecuadas, armar el equipo interno adecuado si tienen las capacidades de eso, los skills, y si no los tienen, desarrollarlos. Y el otro punto que siempre se discute son las métricas. Esto lo he visto también mucho en las compañías, hay muchos que se quedan con la parálisis de la innovación porque no saben qué métricas utilizar. Mi respuesta siempre es las métricas cuando es una innovación que es breakthrough, las tenemos que crear, no van a existir, es muy probable que no existan. Correcto, correcto. Si yo a ustedes les hablo hoy en día de Customer Acquisition Cost, eso hace 10 años atrás no lo usamos en las compañías, si hablo de Life Value o Average Revenue Per User, no lo usamos en marketing, eso se usaba únicamente en compañías de tecnología. Hoy en día son las métricas que usamos cualquier compañía o que usa cualquier compañía de consumo masivo incluso. Entonces, las métricas en muchos casos no las vamos a tener, las vamos a tener que generar e incluso tenemos que innovar en estas métricas. Y customizarlas incluso para sector, porque hay muchos sectores que no podemos tampoco aplicar una métrica como otra, aunque es un lenguaje nuevo glosario a nivel de valdí, pero hay que adecuarlo a cada sector. Entonces, como ven, fíjense en este proceso, hablamos de un sistema Agile o Agile, hablamos de cómo aplicar los recursos, hablamos de las capacidades, hablamos de un ecosistema y hablamos de unas métricas. Todo es el proceso de innovación y todo requiere esa innovación. Entonces, creo que nos estamos comiendo prácticamente la compañía, podríamos ir hablando porque esto es, para nosotros es fascinante, pero creo que a veces más vale una imagen que mil palabras y en este caso yo más, desde que vengo al mundo de la comunicación creo que es más relevante. Entonces, pensamos en dos casos y con esto esperamos también poder usarlo de corolario de lo que hemos dicho. Solo tres elementos antes de hablar de los casos, de recordación. Por favor, no luchen contra el pasado, piénsen solo en el futuro, tono energía en el futuro. Dos, no es solo creatividad, es creatividad, innovación, ejecución, todo conjunto va a llevar a un desarrollo futuro y nos va a llevar a ese mundo 2.0. Tres, vean cómo apliquen los recursos sin diluirlos y con las métricas pertinentes para ello. Si se puede generar con este proceso toda esta dinámica, la innovación funciona y la innovación existe y la innovación estará en el ADN de la compañía. Y cuarto, yo diría, háganse la pregunta ¿por qué? ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a innovar? Al final, esto me va a repercutir en el equity de la marca, esto me va a generar crecimiento incremental, esto va a generar este X impacto. La pregunta de por qué es sumamente importante si no van a terminar diluyendo recursos como decíamos anteriormente. Entonces, para ilustrar esto tenemos dos casos de dos sectores totalmente distintos y no los típicos de gran consumo de grandes clientes que todos conocemos. Una es una empresa que ni siquiera tenía marca y que se le trabajó desde un punto de vista de consultoría para crear la marca. Una empresa de pisa y factorías de salmones y ahora lo van a ver y otro es un caso que seguramente les sonará porque ha sido el caso Bank Inter donde digamos un banco ha generado a través de innovación una forma nueva de hablar y ha generado una nueva relación con sus consumidores y práctica de ser un banco pequeño hoy está en el máximo del top of mind de los consumidores. Incluso la canción que se creó fue la canción más buscada en Shazam durante el periodo del COVID y llegó a ser un himno durante los encierros y cuando salíamos a las 8 de la noche aplaudir a nuestros galientes y esforzados sanitarios. Entonces vamos con el primer caso y se lo dejo aguido el caso de Mowi. Les voy a contar Mowi. Seguro que aquí en España todavía no se hizo rollout está pronto a venir. Mowi era una compañía que se llamaba Marine Harvest anteriormente. Marine Harvest es el principal productor de salmones en piscifactorías. Es una compañía que genera anualmente revenues de 7 billones de dólares. ¿Cómo se hizo la innovación acá en Mowi? De nuevo la innovación no era acá del producto es un salmón de lo que estamos hablando pero sí innovamos en los procesos innovamos en el approach que se iba a hacer al consumidor entendiendo acuérdense qué es lo que está pasando en el mundo cuáles son las macro forces qué es lo que estaba pasando hay una tendencia enorme a mayor consumo de comidas vamos a decir saludables la parte de health and wellness por otro lado hay mayor consumo o propensión a comprar marcas que generen menos impacto en el medio ambiente la industria de piscifactoría la industria los salmones generan por cada kilo de carne de salmón se consume se tiene que utilizar un kilo de comidas por cada kilo de carne de porcina se tiene que utilizar 12 kilos de comida el impacto en la parte de carbono es muchísimo más bajo ellos venían ya movilizándose con algo que se llama el blue revolution es como poder alimentar el crecimiento mundial a través de obviamente piscifactorías donde tenemos menos impacto en el medio ambiente hay toda una variable que nos llevaba a entender qué es lo que estaba pasando y cuáles eran los factores externos luego cómo esto afecta a las personas lo que decía antes el tema de salud el tema de comer mejor el tema de buscar proteínas y vitaminas en cada comida y cómo esto cómo podemos traer una solución en el caso de Marine Harvest ellos estaban eran B2B era una compañía donde están enfocados únicamente a vender siguen vendiendo a los principales retailers del mundo en todo el mundo abastecen en todo el mundo lo que hicimos fue challengear su negocio y esta es la innovación la innovación del negocio y pasar de un B2B a un B2C les mostramos la oportunidad que tenían de desarrollar su propia marca y no solamente lanzamos una marca de salmones que se llama Movi si no se cambió el nombre de la compañía ustedes si la googlean es Movi Assa es la compañía que está basada en Noruega y lo que hicimos también innovamos en la forma de la estructura de la compañía ellos tenían departamento comercial obviamente distintas áreas que venían desde la parte que se ocupan de las piscifactorías de la parte que se ocupan del packaging la parte se ocupa de la logística y la parte comercial no tenían departamento de marketing y nos vamos en un proceso donde no tienen departamento de marketing sino les hacemos outsource desde el departamento de marketing y ahí hicimos toda la campaña de comunicación desarrollamos el producto les dimos a entender qué tipo de producto había que hacer imitando o haciendo mimic decimos del proceso del COVID de la carne de COVID que se viene del del tipo de ganado imitamos eso y se hizo un proceso se transformó el proceso de alimentación de los salmones los salmones son alimentados de forma diferente son incluso puestos en disinfectorías diferentes y son incluso escogidos seleccionados a mano se elige el mejor salmón donde lo que hicimos fue incrementar el gross profit de la compañía a través de esta solución en fin esto es el ejemplo de Mowi otro punto importante la forma de hacer marketing fue disruptiva lanzamos la marca con un libro y el libro lo más entretenido de todo es que el libro hay que comprarlo esto es un nuevo modelo de marketing el modelo de marketing nosotros empujamos para que marketing no sea visto como un centro de costos sino como un centro de revenue las marcas pueden hacer marketing incluso las personas pueden estar pagando por ese tipo de marketing lo vemos con el caso de Red Bull que la gente paga contenido de Red Bull lo vemos con el caso de Lego que la gente paga contenido para ir al cine a ver una película hecha por Lego acá hicimos un libro que se llamaba The Silver Harvest y que es la historia novelada de esta industria de piso factoría y como surge la industria y bueno y el libro lo pueden ustedes comprar en Amazon también lanzamos con restaurants que eran restaurant premium donde uno únicamente podía comer salmón Mowi y por último la parte de traceability un producto vamos a decir smart product como lo llamamos productos inteligentes ¿cómo conectamos con un celular con el packaging? ¿por qué? porque las personas los consumidores hoy en día queremos saber el origen queremos saber de dónde vienen queremos saber en dónde estuvo queremos saber la frescura que tiene este salmón queremos saber las proteínas la cantidad de omega 3 que me estoy comprando en este pedazo de lomo de salmón así que bueno esto era lo que les quería compartir con el ejemplo de Mowi y ahora vamos al otro caso de Banquita que aquí si quieren es más de creatividad de comunicación pero también creatividad de tono creatividad de cómo llegar al consumidor en un momento realmente donde todos se acordarán durante el mes de marzo y abril pasado que fue un momento de día bastante bastante negro de nuestra realidad en la situación digamos pandémica entonces era la challenge aquí era encontrar ese nuevo posicionamiento entre la crisis del COVID y crear un tono innovativo dentro de lo que todo el mundo quería te decía hablemos hablamos todo el mundo quería hablar pero no habla menos y soluciona más los problemas que es un poquito un tema de ejecución y ahí fue donde creo que Bank Inter hizo un trabajo excepcional junto con la gente de Sioux Siranos para poder encontrar digamos ese nuevo tono y la verdad que también por primera vez se innovó porque por primera vez un banco enseñaba dinero que era como un tabú medio prohibido no enseñemos dinero por Dios no si, si si es nuestra materia prima enseñémoslo no tengamos problemas y la verdad que los resultados fueron espectaculares no solo a nivel digamos de apertura de cuentas o sea eficiencia real sino también hubo un 900% de incremento en Top of Mind hubo un 22% de incremento en los clientes como decía antes fue la canción más buscada en Shazam durante las dos primeras semanas y realmente permite que el banco hoy esté permanentemente pensando en esa cultura de cómo hacer cosas nuevas cada día imbuyó toda la cultura de la corporación aquí detrás hay el vídeo esperamos no sé si se puede ver bien por streaming lo intentamos si no está en YouTube y seguro que más de uno lo conoce acá vamos a estar haciendo el desafío a ver si el streaming y de nuevo la tecnología nos va a permitir y luego con esto queríamos concluir creo que nos hemos pasado de tiempo como siempre pero nos hubiese encantado todavía hablar más y no sé si se va a montar un sistema de chat de preguntas si no estamos disponibles en nuestros mails para cualquier duda ahora me voy a contestar la pregunta que me dice desde que empezamos a hablar estamos 50 minutos hablando y no sabemos si todavía estamos conectados o no eso es una gran pregunta eso es una gran pregunta pero bueno vamos a ver el vídeo y un abrazo fuerte dicen que la materia prima de un banco es el dinero para Bank Inter es la confianza a simple vista el dinero es dinero y nada más que eso pero momentos como este los bancos deberíamos verlo como lo ve la gente porque cuando uno se acerca empieza a ver otras cosas dicen que el mal tiempo buena cara que ha salido de peores pero el dinero es cobarde y contagia sus temores el dinero no es dinero el dinero es el esfuerzo lo difícil que es ganarlo y lo sencillo que es perderlo esto pasará seguro esto no es nuestro destino lo importante aquí es que nadie se quede por el camino y volverán esos momentos de las cosas cotidianas una cena con amigos un beso cada mañana de gastarlo en cosas simples que parecen muy complejas cumpleaños infantiles sonrisas de oreja a oreja vacaciones en la playa con ver venas a las plantas y brindar por esos días que nos quedamos en casa en Bank Inter queremos decirte con hechos que esto pasará y que estaremos contigo y con los que crean empleo por eso aplazamos el pago de capital de las hipotecas incluso para los que no cumplan con los requisitos del gobierno y daremos aún más tiempo a los que más lo necesitan flexibilizamos las condiciones de ingresos de los clientes de nuestras cuentas de autónomos y nómina para que sigan accediendo a todos sus beneficios y además mantenemos el compromiso de darte más que nadie por tu confianza hasta un 5% TAI en el primer año y sin comisiones porque si algo es importante para ti también debería serlo para tu banco Bank Inter el banco que ve el dinero como lo ves tú bueno creo que por lo que nos han dicho no hemos estado solo hay gente del otro lado hay vida del otro lado entonces creo que ahora viene otra conferencia nos encantaría seguir charlando y sobre todo nos encantaría escuchar sus preguntas sus críticas sus elementos cualquier cosa que pueda ser interesante entonces vía por LinkedIn o como sea si nos pueden conectar nos encantaría porque lo más lo que más construye y lo más enriquecedor es lo que ustedes nos pueden decir más allá de lo que nosotros habíamos compartido que principalmente son experiencias y casos reales y sobre todo fracasos reales también que eso nos ayudan a aprender nada agradecerle al Festival de Sitges el tiempo la oportunidad esperemos que el año que viene pueda ser en vivo nos vuelvan a convidar a seguir ver a Sitges y les mandamos un abrazo muy fuerte gracias a todos hasta luego